lleno, se siente ahí, es que ahí hay algo como que fuera, con un alambre o algo no, está totalmente tapado el filtro, aquí se puede observar la cantidad de suciedad que hay en la parte interna te busco un alambre, mira, ahí está, con razón, pues sí, sí, ese tanque está, traelo sale sucio todavía, increíble, dale más estamos limpiando la máquina, después de haber hecho una limpieza en tropigás agua con sólidos, esto es lo que se le ha sacado hasta ahora y obviamente el tanque de la máquina quedó totalmente tapado y hemos tenido que hacer todo un backwash estamos drenando en este momento ya con diésel que se le metió limpio para ver qué es lo que sale sigue saturado, sigue totalmente saturado, no podemos vamos a tener que, sí, es agua, que no tiene aquí estamos siendo testigos de por qué razón ya no drenaba después de la filtración que se le fue a hacer a tropigás, ¿verdad? esta es la razón por qué ya dejó de drenar, inclusive después de haber limpiado cualquier cantidad de tiempo se tuvo que ahorita quitar el acople sigue drenando cuidado, 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 cuidado bueno, aquí se dan cuenta cuál es la situación y la razón por qué no drenaba ok, ahí está, totalmente una locura esto, ¿verdad? una locura, ya se destrabó el dreno y eso era el limitante ya vamos ahorita a revolver, vamos a sacar lo que acaba de bajar adicional ya estuvo, impresionante lo vieron y son ustedes testigos pero para creer ¿verdad? tranquilo, tranquilo sí, un caso único es el más fuerte que hemos tenido ahorita en El Salvador inclusive no logramos manejar bien la situación con el cliente parecía que la máquina no había dado un servicio pero está claro que la dio excelentemente el tanque tricontaminado y sugiero que se le haga otra limpieza porque ha de estar peor no, quiero que, sacame por favor de abajo aprovecha ahorita si, falta drenarlo más, falta topado totalmente sacame un poco de lo que está ahí abajo sacale mostramelo es que abajo, ahí ha quedado todavía o sea, ¿qué no tiene el tanque? todo lo que salió ahí está bueno hay que tomar en cuenta que, enseñame que se le puso 50, ¿cuánto galón? perdón, ¿cuánto se compró de combustible nuevo? 50 dólares 50 dólares de diésel para poder drenarla 18 galones 18 galones en total se acaban de invertir para poder hacer esto enséñamelo no, guardamelo por favor que hay que llevárselo al cliente continuemos drenarle dale estamos aquí haciendo el dreno bien hecho, bien hecho cuidado, quitate, quitate Giovanni miren, estamos haciendo como una especie de backflush para poder liberar el dreno de toda la... ahí está, soltalo, soltalo bajale, ¿qué tiene todavía? ahí está, ahí está a ver tiene como Robin Hood va a echar malo Gracias.